En un recorrido por mercados y pulperías de la ciudad capital se constató que el precio de los huevos sufrió un incremento considerable por caja, cartón y unidad. Lo estábamos dando anteriormente a 75, le subimos 5 lempiras por el aumento que hubo. Estábamos comprando a 850 y hoy le estamos comprando a 920 la caja. Los pulperos ya elevaron el costo al consumidor. Cobran 70, 80 y 90 lempiras al cartón de huevos, pequeño, mediano y grande respectivamente. Y por unidad, el costo es de 3, 350 y 4 lempiras, lo que resiente la población. Suben como un globo sonda y nomás hay que seguir comprando. ¿Están comprando? ¿Cuál es lo que llevo ustedes? No, igual huevos, medio huevo, 40 lempiras. En el país no hay gripe aviar en las granjas, mucho menos escasez de huevos. El salario mínimo se mantiene. Al costo de la energía le hacen ajustes por combustible según el consumo. Y los alimentos balanceados no sufren cambios en su precio desde junio de 2012. Funcionarios vinculados a la cadena productiva del país señalan que harán las consultas para conocer lo que está ocurriendo. En la actualidad no tenemos ninguna información de qué haya subido. Vamos a hablar con nuestros colegas de la Secretaría de Industria y Comercio para poder conocer un poco la información y tener más detalles al respecto. Los avicultores están conscientes que en época de Navidad se dispara el consumo en un 25% y el precio de venta lo maneja cada empresa porque hay libre competencia. Cada productor maneja su propia política. ¿En el caso de ustedes? Cada productor maneja su propia política de precios. Lo que trasciende es que buscan una reacción de los molineros porque hace un año el concentrado subió casi 100 lempiras el quintal y absorbieron el costo los avicultores. Hoy que en el mercado internacional el precio del maíz y la soya bajaron, en Honduras no se refleja el descenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!